Tan el altizante, podría ser el diarna, podría ser un ángel Tan el altizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Mi ser, el miedo, no les pago Todo tiene una razón, aun si es solo una versión No hace tiempo de escapar de esta historia Sé que no está bien huir, ni en el principio o en el fin Y en locura de vivir, te digo, adiós Hola, justamente, creo que ya debo conocerte Adiós, digo ya, te has sido, no te he visto, no has Ven y soy Insanity, hasta el aire me tortura Soy contra ti, no me conozco ni quién soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Como el tibetín, estoy perdiendo la razón Resistiré, mi corazón, se guarde un color No, no me conozco ni quién soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Como el tibetín, mi corazón se guarde un color Yo no pretendía ser el centro de atención Y oculto mi confusión de desesperación